sean bienvenidos una vez más a turbo forston yo soy char y continuamos con este juego de guacamole en el día de hoy primero de noviembre el día que se celebra en mex bueno en varios países de hecho este el día de santos inocentes algo así que es el día donde rinde tributo a las almitas pequeñitas de morrillos y así no la verdad no sé mucho de eso pero yo sé que ese día es así lo honramos con esta ofrenda tan bonita que tiene una calaverita de dulce unas veladorcillas su papel picado como no sus flores en pazúchil eso rojo no sé qué sea y además yo estoy vestido de mariachi calavera claro que sí continuamos este juego nos quedamos una parte muy 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 interesante porque ya estamos avanzando demasiado en el juego ya estamos en una zona en la que será mejor en una zona en la que ya empieza a pintar y empieza a pintar el final ya empieza a pintar los malos y empiezan a pintar todos vaya otra ofrendita para los chavos vámonos esas cosas me matan esas cosas me golpean y me hieren está vayos está un poquito complicado hasta arriba mijo vámonos cómo no cómo te ponen un buen de cositas para guardar saben que estamos medio de huey y a mí no hay para entrar con él ya soy una gallinita de calavera oye oye los dineros si él ya empieza a sentirse feo y empiezas es el miedito por aquí supongo que ya estamos cerca de la calavera ya estamos cerca de darnos unos buenos chingadasos por al menos con alguien así más pesado ya tenemos un ratito viajando así nada más a lo wey no nos topamos con nadie desde que peleamos con ay cabrón con extabay ya nos hace falta unos buenos cat que es el hijo de su madre se me olvida cómo bajar y es más vida más corazón más todo somos un somos un este un charro charro calavera aquí aquí me equivoqué de botán jajaja ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí es este ahora sí un doble salto claro que sí así ya tengo doble salto qué bonito qué bonito qué bonito ¡AH HIJO DE TU MADRE QUE ERES! soy el mariachi ¿quieres meterte conmigo mi amigo? ¿está pesado eso o qué tranza? ¿eh? ¡AH! sáquese que ¡AH HIJO DE TU MADRE! este güey es el 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 que me amenazó hace rato que era humano y que no sé qué tanta cosa vámonos no es ni tan fuerte ¿eh? así que digas que ¡AH HIJO DE TU MADRE! otra vez hay pinches chupacabras vámonos 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 qué tranza qué tranza los pinches loquitos al principio ¿no? cuando tienen guardaespaldas o cuando no ahí dale vámonos vámonos mira ahí nos encontramos este amigo esto está bueno está muy bien porque acabáramos ah pensé que iba a enfrentar a alguien chido tengo ese pinche este ya esa sensación de que tengo que darme la madre bien chido con alguien ojalá sí sea pronto esto no pues aquí todavía no puedo pasar ojalá sí ya sea pronto porque sí ya urge ya urge unos buenos cates a ver con quién con quién se deje chino su madre el chiste es que aquí haya golpes aquí haya sangre lo bonito de este lugar es que merezclaba el cambio de dimensiones es agüita cómo no qué bonito espérate, espérate qué ahí arriba a ver ah ya me tengo que ir supongo ojalá que sí ching a todos con azul maldita sea bueno cuando se acerque el colorcito azul bueno que hay tantas madres azules es porque ya nos van a dar el power si ya ven ya nos van a dar ahorita ahita van a ver ahorita tira en paro he, dormiditos despiertos dormidos, despiertos dormidos, despiertos vámonos, vámonos, vámonos hay que perder tanto tiempo con tonterías mira nada más quién nos venimos a topar a ver si otra vez nos da otro varito ¿no? algo, un cambiecillo por ahí que traiga mira qué elegante me veo maldita sea gotitas traje de charro charro del muerto hasta bigotito ah sí traigo bigotito qué buena onda ya no vi qué dijo por andarme viendo en mi guapura fijándome en mi guapura eso gástate esas balotas mijo como hace rato sí, a fuerza, a fuerza mi amigo qué te pasa estás viendo que no traes balas carnal y ahora sí nos vamos a agarrar a chingadas no, 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 cuál nos vamos a agarrar a chingadas bueno, a ver, póngase me rufo contra todos me rufo contra todos ya a estos wey los tengo un poquito medidos, eh a los gandulones espérate, 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 espérate eso como chingado no tranquilo, está tranquilo esto está leve ni siquiera voy a tener que utilizar algo intenso de esa vez ganó así un poquito así aló, mira es que ando con todo mira, pa su mecha es un dicho muy mexican bueno, no sé qué signifique pero es muy mexican todos lo saben o al menos qué significa vámonos ahora cabezazo de la muerte ay, cabrón, acá se peguen, se peguen, se peguen, se peguen tranquilos mis amigos hijo de tu madre hijo de tu madre ay, cabrón me van a matar cabrón, agárralo, agárralo, eso por poquito y me agarra este hijo de su madre órale, carnales no ponen chacomono yay, yay, y recontra yay deme mi piñata claro que se la da casa y ahora de ahí bajé, va no se parece ah, ahí está el azul debe de ser el azul no me vayas a salir como hace rato que dijiste ahí está un power y dijiste al final que no me sorprendí sí, sí lo acepto pero también no te pases de lanza dame algo dame acá nada más un suspiro más fuerte algo ahorita me vas a dar el azul que es el jashing derp derp campanadas elegantes rayos con que eso significa derp derp venga ahora sí final, finally finally puedo romper hace rato no tenías escudo hijo nota que me quieren perjudicar ah no, por aquí llegué vámonos, vámonos, vámonos aguas boom a ver de este lado porque como que aquí había algo algo chido bueno, eso parece una de esas toma pura porquería chinga le hiciste por aquí sí, no, aquí voy a pelear a ver, vamos a pelear vamos a pelear, cómo no somos hombres o payasos así que hay que detener la pinche bombota no, no, no no explotes ahí está, ahí está espérense espérense, espérense ustedes si no la pinche bombota ahí está carnal ahora sí ya puedo ver sobre ustedes señores ándele, ándele carnal cabezazo de la muerte plancha del mal ya estás solo amigo, qué vas a hacer ay carnal, estoy haciendo todo como un profesional demonios no, espérate no, espérate primero tú andabas muy loquito vale, tú tranquilo también sáquese, sáquese vamos para arriba super combo claro que sí boom, mi piñata ya me la sé mi amigo sí, como que aquí me voy a ir déjame ver qué hay del otro lado rapidito, rapidito vamos no perdemos ni dos minutitos ni tres minutitos tal vez cuatro pero de ahí no pasa uno seis uno seis y ya ya estamos del otro lado ven, ven todo tranquilo ay, hijo de tu madre, espérate está en el otro dimension sí, esto se ve que va a estar muy mal vamos a ver acabáramos no, no sé qué hacer creo que no se puede bueno hicimos lo que pudimos muchachos ven, no nos tomó ni un minutito ni uno solo ya vamos de vuelta ya vamos hacia donde nos dirigíamos en un inicio oye, en la parte de atrás de mi ese trae un corazón creo que es el mismo tatuaje que que trae al frente qué loco, qué loco qué bonito qué cultura tan bonita vamos vamos abriendo puertas vamos a ver que hay la derecha y lado derecho tenemos más pelea maldita sea no, espérate carna espérate tú espérate, espérate espérate anda la osa no, espérate carna demonios ahí está, ahí está, ahí está ahora sí qué van a hacer ustedes ay, cabrón ay, cabrón ve, 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 ve es un chisbombón ahí está demonios ya dejen de aparecer eso estás tú solo mi amigo qué harás qué harás dime boom nada mi che cactus McCoy ok creo que si era por aquí y ahora veamos el mapa si es para arriba vientos vientos, vientos porque ya vamos sobre ese ay, cabrón ah, no es por aquí pero esa cosa es bonita a ver, vamos a ver piensa, 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 piensa pucha ahhh ahhh, rayos ya no alcance a ver es que solo es así, no uuuh nope ahora sí ahhh rayos ya gaste todo mi power aunque sí que no se me puedo agarrar a ver, vamos a ver uuuh sí vamos a ver pollo que el pollo ocupa menos espacio y es el único que puede pasar por ahí sí jeje eso es todo esta madriola creo que va a ser para El Intenso qué buena onda, eh qué buen camino elegí ahora por abajo pues vamos, qué chingados ya estamos aquí, no en el día de los muertos o el día previo a los muertos el chiste es que estamos dejando a los que se nos fueron a ver uuuh ay, cabrón de chingo uuuh ahí está chingo, ahí voy, ahí voy, ahí voy ahí voy, ahí voy ya llegué, ahí güey, aquí se ve feo mejor guardo primero ahí está vamos a romper este premio se ve que está ahí suave ya ves siempre tengo razón mi instinto aventurero me lo dice algo que noté hace ratito fue que si pongo en este mapa se ven los cofres que no ha agarrado hay un lugar que está atascado de cofres atascado de cofres y yo ni en cuenta ahí está ahí está, uf hay que torcer ah mira quedó al tiro vértebra a ver piensa uno, dos, tres vamos a ver vamos a ver si nos sale no a ver uuuh uuuh no, era otro salto que tonto, que tonto, que tonto que tonto aaaaah ahora sí, ahora sí, ahora sí ya vimos cómo es ya vimos el power ahí está nos saltamos acá otra vez, eso a ver, veamos ay no, no, no espérate, espérate hijo eso, a ver, vamos a ver una, dos ching ay, que andaba calabaciendo horriblemente a ver, salto uno dos arriba, abajo al centro y para adentro uuuh uuuh que habilidad señoras, señores agüita, agüita siempre agüita viajando entre dimensiones desconocidas vamos a bajarte de ahí por favor, de ahí estás haciendo mucho desmadre si le pido que se se calme así hijo de tu madre sabía que ibas a pegar a ver, a ver que andaba ya que puedes ir a ver ca- ca- uuuh eso tranquilícese 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 msm creo que ya me estoy largando de aquí, verdad bueno, o sea anda la osa estamos esperando porque si no aquí me mato a ver ah no, si, si, si si, si entonces si como leones voy a pasar pero ya vi como ya vi como corre, 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 corre ay, ay, ay ay ay, ay 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 ¡Pero Master Explorer! ¡Oh! ¡Rayos! Apúrate, apúrate, apúrate Que aquí nos aplastan, mijo ¡No, no, no! ¡Apúrate, apúrate! ¡Ah! Se detuvo ahí Pensé que me iba a partir mi madre Este carnal Vamos, vamos, ¿qué hay? ¡Anda la osa! Mira nada más Yo digo que no es el calaca, es el otro carnal Con el que nos vamos a enfrentar, pero bueno, ahí está la hija del presidente Ahí está la que nos interesa Nuestro crush, nuestro amorcito No lo ha confesado ella Pero nosotros sabemos que sí Virgen de sacrificio, claro que sí Silencio, presencia, no temas Fuera de mi vista, borracho asqueroso Grrr, así dicen los borrachos asquerosos cuando se van Grrr Serás my queen Oh, chingakute que no Grrr, otra vez Ajá, ajá Ese, obviamente Su corazón tiene dueño, ¿quién crees que es? El mismísimo y único Irreemplazable Juan Aguacate Que viene siendo mi buen amigo Este mero, ¿cómo no? Somos pinches hermosos Chingue su madre, somos gallinas Pero tampoco no, inclusive la gallina tiene estilo Rayos, qué bonito, qué bonito Ah, ya, sí, sí, abuelo, es madrazo contra ese carnal Fúrate, fúrate No, Juanito Así dijo ella No, no quiero escuchar tu historia Eso es todo, es la primera vez Ay, güey Se le salió La primera vez que veo que este carnal no se queda a escuchar toda su guichistoria Vale, carnal Ahora sí, güíjame Aquí, aquí hay chingada Espérate, espérate Ay, carnal Este güey es muy loco Ahora sí Qué bueno chingada Me ando rifando Ay, güey Me sentí Me sentí invencible ¿Para qué te digo que no? Sí, sí Mira nada más Ando tirando Los chingadasos Pero épicos, eh ¡No! Muchas chingaderitas Tengo chingadas La madre de ella Ay 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 Era agüita Qué güey Era agüita Yo pensé que Estábamos hablando de Es agua Vaya Voy a morir Por tu culpa La plancha Ahí está Ahí está, mijo Ahí está, mijo Déjate caer, amigo Me pasaron las balas Rosando Ujú Ahí Agüita, agüita, agüita Agüita, agüita ¿Dónde estás, carnal? ¿Dónde estás? No Agüita, agüita, agüita Agüita, agüita Ahora sí me dio Ahí está Ay, ay, güey No, 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 no Qué güey, qué güey Este carnal está poniendo muy locochón, eh Golpe del diablo No se llama así Pero me gusta Como se escucha Tómala Qué súper combo Acabamos de aplicarla, amigo Nada más no te Ah, tío Si nada más no te mueres, hijo Y vas a ver Cómo he podido perder Mis pistolas Ante tus pollos Solo puedo creer Se va a echar A mí no un caballito Tequila marca pollo Adiós Nunca podrás Detenerlo, ¿sabes? Cuando calaca Acabe la ceremonia final En el gran templo Sobre la sierra Crucionará Los mundos Y los gobernará Todos ¿Para qué quieren? ¿Para qué quieren gobernar El mundo Y todo el universo? Chinga Agüírense ya Es mucho desmadre, ¿saben? Es mucho desmadre Andar, este Pensando en A ver, ¿qué hora Qué hizo este güey? ¿Hora qué hizo el otro? Raios, bien ganado Tu powers Más power Andamos al full, ¿eh? Andamos al full Pero me dejo guardar Nada más le pegamos Y aquí vamos a dejar Este episodio De Wackamily Especial Del día de los Muertos O el predía de los muertos O el día de los Almas inocentes O algo así Así que Vamos a dejarlo hasta aquí Suscríbanse Denle like Comenten Y Recomiéndenos Que es lo más importante Para que ayuden A este Canalito Vamos a ver Qué nos da Ah, mira Ese es el del Chibou La de ese del Chibou Qué bonito Qué bonito Ya es Nada más les enseño Qué demonios hace Y nos largamos, ¿no? Ahí va Vámonos Y nos vemos En el siguiente video Yo soy el chat Bye Bye Chibou 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 Gracias.